El Marchamalo tiene previsto regresar esta tarde a los entrenamientos tras la dolorosa derrota encajada este domingo en Socuellamos. Un gol en el tiempo de descuento de los locales dejó sin recompensa a los gallardos. Ese 1-0 en contra deja a los de Aitor Gómez con 25 puntos, a 9 de la permanencia, cuando restan 6 jornadas por disputarse. La de este domingo fue un reflejo de la tensa situación que ambos equipos viven, luchando a los dos por la permanencia. Ello propició un duelo sin apenas ocasiones de gol, salvo en el tramo final. Unos minutos finales en los que el Marchamalo se quedó con 1-0 al ver Sebas la segunda amarilla. Por delante restaban 3 minutos más el descuento y fue precisamente entonces cuando llegó el único gol del partido para el Socuellamos. Aitor Gómez analizaba el choque y la decepción tras la derrota. He hecho un buen partido, porque el partido estaba siendo muy disputado con nosotros con nuestras opciones a la contra y sabíamos que ellos nos iban a bombardear en el centro de los laterales y en el juego frontal. Creo que lo estábamos defendiendo muy bien y creo que nos penaliza la expulsión de Sebas, que a mi entender estaba siendo un buen partido, estaba siendo muy poderoso en el centro del campo y a partir de ahí podemos tener que dar un paso más atrás y con la aislada no nos han hecho el gol y sí, fue doloroso. Tendremos que pasar el duelo, hoy va a ser un día muy malo y a partir de mañana tenemos que comenzar en Pulpileño, porque mientras hay vida y esperanza quedan 18 puntos que ahora vamos un poco obligados a ganar en todos los campos. Así que mientras hay vida y esperanza, ocasiones, lo que son ocasiones en sí, paradas en los porteros no ha habido muchas durante el partido. Pero es que los partidos de aquí al final son así, porque todo el mundo quiere ganar, pero todo el mundo tiene mucho miedo a verle. Entonces hay que estar concentrado al 200% porque cada mínimo detalle se está demostrando que la balanza se va hacia un lado o se va hacia el otro. Nosotros ese gol ha sido en los últimos minutos, no hemos tenido tiempo de reacción y es lo peor, ¿no? Porque si al final encajas en el 15, en la segunda parte, tienes tiempo para intentar irte arriba y intentar conseguir ese gol que te haga sumar a lo positivo.